Hola, bienvenidos sean a mi canal de Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos el horóscopo semanal que comprende del 16 al 22 de mayo de este 2022. Espero que tengan una maravillosa semana y que todos sus deseos se puedan hacer realidad. Y pues bueno, ya lo saben muchos de ustedes amigos, se da el horóscopo semanal, el consejo de la semana y el número de la suerte. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestros amigos de Aries. Ok, Aries, esta semana es una semana de planes, proyectos, algunos de ustedes van a estar queriendo comprar casa o incluso mudarse a otro lugar. Ahora, en el tema del trabajo vienen muchas oportunidades, una semana de muchísimo trabajo y avances. También posibilidad de conocer gente nueva por medio de tu trabajo o en el área de tu trabajo. Donde debes de cuidar mucho es el tema de la salud, principalmente si comes fuera de tu casa, o sea que vas a un restaurante o comes en la calle. Ok, debes de cuidar mucho el alimento que consumes para que no vayas a tener una infección de estómago en esta semana. Pero es una semana de mucho trabajo, Aries. Ok, Aries, el consejo de la semana te dice que es momento para estar en comunicación con los demás, no alejarte tanto de la familia ni de los amigos. Si tienes mucho tiempo que no ves a un amigo, es momento de hablarle por teléfono. Vamos con el número de la suerte. Ok, tu número de la suerte es el 57. Continuamos con Tauro, vamos a ver a Tauro. Wow, Tauro, viene una semana de mucho, mucho dinero y abundancia. Para las mujeres que estén esperando o que quieran ser madres, es el momento adecuado esta semana para hacerlo. Todo lo que sea negocios, tema de dinero, sale a tu favor. Nada más debes de quitarte mucho el tema del miedo. A veces tienes muchos miedos e inseguridades, pero solamente están en tu cabeza. Es una semana de mucha abundancia. Tauro, vas a ser uno de los himnos con mayor suerte esta semana. Felicidades por eso. Vamos con el consejo de la semana. Wow, vienen cosas favorables para ti. Las puertas se te abren, las oportunidades te llegan. Si no tienes trabajo, vas a conseguirlo. Si estabas buscando pareja, lo vas a obtener. Todo lo que tú quieras va a salir esta semana tal como tú lo estabas deseando y planeando. Felicidades para ti. Vamos, Tauro, con tu número de la suerte. Sale el número 50. Continuamos con Géminis. Vamos a ver qué viene para Géminis esta semana. Ok. Géminis es una semana en la cual no tienes que desaprovechar las oportunidades que lleguen a tu vida. A veces Géminis por pensar mucho las cosas, por estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, deja pasar las oportunidades. Entonces es una semana donde vas a tener muchas oportunidades que debes de aprovechar para que después no te vayas a arrepentir. También están hablando de que si estás esperando un dinero o si te debían dinero, esta semana te lo pagan o te empiezan a pagar una parte de ese dinero que te debían. Es una semana también para inicio de proyectos, negocios o buscar trabajo. También si quieres hacer ejercicio, es una muy buena semana para hacer ejercicio o comenzar la dieta. Géminis, vamos con el consejo de la semana. Viene mucho éxito para tu semana y posibilidad de hacer un viaje corto esta misma semana, probablemente de dos, tres días o el fin de semana. Viajes cortos por tierra. Tu número de la suerte es el 58. Continuamos con cáncer. Cáncer, la felicidad va a tocar a tu puerta. Felicidades por eso ya es momento de sonreír, de tener una sonrisa de oreja a oreja. Vienen alegrías en el hogar, felicidad. Alguien te va a dar una muy buena noticia, pero esa persona es de tu familia. Sale hogar unido, hogar feliz, cosas muy, muy buenas. En el tema de trabajo se ve estabilidad y cualquier problema que surja o se presente esta semana vas a poder solucionarlo y sale a tu favor. También se ve posibilidad de algunos de nuestros amigos de cáncer de que estén firmando contratos esta semana. Vamos con el consejo de tu semana. Cáncer, nada más cuídate mucho de no meterte en problemas con vecinos o con compañeros de trabajo. No te metas en chismes, ni problemas tú, ser neutral, educado, cortes, todo ese tipo de cosas. Tu número de la suerte es el número 33. Es un número de muy, muy buena suerte. Leo, ok. Leo, sientes que tienes mucha envidia a tu alrededor, ¿sí? Hay ciertas personas que te envidian tu suerte, tu dinero, todo, todo te envidian, ¿sí? Tu carisma, tu forma de ser, tu personalidad. Incluso hasta tu pareja te la pueden envidiar. Tu trabajo también te lo envidian. Es momento de aprender a decir quién es mi amigo y quién no. ¿Quién realmente vale la pena en mi vida y quién no? Alejarte de las falsas, de las malas amistades. Adiós a esa gente que no te conviene ni te aporta para nada. ¿Ok? No es que tengas que discutir con ellos o pelearte. Por supuesto que no. Simplemente déjales de hablar o aléjate de esas personas tóxicas y negativas a tu vida. Estás en un proceso de recibir recompensa. De estar en un periodo de mucha abundancia. Y estar muy pleno y feliz en todos los aspectos de tu vida. Estás en un proceso, y más esta semana, de sentirte como un renacer. Como una reinvención de ti misma o de ti mismo. Esta semana te vas a sentir muy bien en el tema de la salud. Tu salud va a estar muy bien. Si tienes algún problema de salud, se recupera rápidamente. Y también vas a recibir llamadas telefónicas o correos electrónicos con buenas noticias para ti. Vamos, Leo, con el consejo de la semana. ¡Guau! Viene mucho dinero a tus manos. Va a ser uno de los signos más bendecidos. También trae mucha suerte en cuestiones de los casinos y el azar. Vamos con tu número de la suerte. El número 19. Ok. Pasamos a Virgo. Virgo, esta es una semana muy buena para estudiar o aprender cosas nuevas. Toma ese curso que tenías mucho tiempo esperando hacerlo. De cocina, de carpintería, de plomería, de lo que tú quieras o de jardín, lo que sea. Es buen momento para eso. Si estás pensando en inscribirte a la universidad, es buen momento que vayas pensando qué quieres estudiar. También puedes comprar ese libro que tenías mucho tiempo que no lo comprabas por falta de tiempo o desidia. Momento de adquirir nuevo conocimiento para tu mente. En el trabajo viene avance y estabilidad económica y también es una semana en la cual vas a querer tener más contacto con Dios. Cuando quiero decir más contacto con Dios, vas a tener ganas de meditar, de hacer oración, de ir a una iglesia, de incrementar tu fe, todo eso. Y también te están diciendo que esta semana si tienes que tomar alguna decisión importante, pidas consejo de una persona sabia o muy inteligente. Pídele consejo a un gran amigo que sepas que te pueda ayudar o darte una buena orientación. Vamos con el consejo de la semana para ti. Ok, también te sale mucha abundancia en el tema económico. Todo lo que tú emprendas o hagas va a salir favorable. Vamos con tu número de la suerte, Virgo. Sale el número 45. Y pasamos con Libra. Vamos a ver a Libra. Bueno, Libra. Va a ser uno de los signos que vienen esta semana para ti. Retos, exámenes, pruebas. Aquí te marca que si vas a pasar por algunas situaciones por ahí de estrés, de preocupación, todo eso. Debes de cuidar mucho tu salud esta semana. No hacer corajes. Y cuidar mucho la salud de tu cabeza y de la boca. Probablemente puedas tener un problema con dientes o cualquier zona de la cara, de la cabeza en general. Maneja mucho mejor tu estrés y las preocupaciones. A veces te preocupas demasiado por los demás y dejas de preocuparte por ti mismo, Libra. Vamos con el consejo de la semana para ti. Cuando te sale esta carta significa que busques un equilibrio en tu vida, que mejores tu salud, que es momento de ver cómo se encuentra tu salud. Probablemente tengas algún problema de salud que ni siquiera te has dado cuenta por estar enfocándote toda tu energía en otras cosas, en tu trabajo, en la familia, en solucionar problemas. Yo aquí te diría que vayas a hacerte un chequeo con un médico, lo que se le conoce como un check-up. Entonces un chequeo general para que te vea cómo está. Probablemente puedes tener algo en las vías urinarias o en la sangre. Entonces hay que hacer eso de esos chequeos médicos que siempre son necesarios dos veces al año, cada seis meses y para que estés con mayor tranquilidad en el tema de tu salud. Vamos con tu número de la suerte. Número treinta y seis. Continuamos con escorpión. Ok, escorpión. Trae muchísimos planes, proyectos, muchas cosas en tu mente. A veces te llegan demasiadas ideas, pero no concretas nada. Te quedas nada más pensando y pensando y pensando, pero te falta la acción. Necesitas llegar a decir, quiero hacer esto, pero no nada más es quedarme con el deseo, sino comenzar a luchar y hacer lo que sea necesario para conseguir eso que tanto estás deseando. Ok. También tienes que tomar decisiones importantes esta semana. En el tema de la familia, si había problemas en la familia o situaciones adversas, se solucionan a favor. En el tema del trabajo, las cosas, si había problemas o se pueden presentar problemas, se van a solucionar en un par de días. Problemas que se presenten en el área de trabajo, se solucionan rápidamente. Ok. Nada más ordena bien tus ideas, toma buenas decisiones y continúa adelante con tu vida. Vamos con el consejo de la semana. Ok. El consejo de la semana te dice que busques tu felicidad. Cualquiera que sea la felicidad o la forma de buscarla para ti, va a ser lo correcto. Vamos con tu número de la suerte. Sale el número uno. Pasamos a Sagitario. Ok, Sagitario. Sagitario, debes de controlar tu impulsibilidad. O sea, a veces actúas por impulso, no te controlas, no te dominas y después te estás arrepintiendo. Entonces, aquí es momento de actuar con calma y serenidad. No tomar malas decisiones o pensar nada más con el estómago. Tienes que pensar con la cabeza fría cualquier cosa que tú quieras hacer. Probablemente alguien muy cercano a ti, familiar o amigo, muy cercano, o sea, gente que conoces de muchos años, vaya a tener una boda en puerta. Se ve boda o fiesta, celebración cercana a ti. Esta semana te van a invitar a la fiesta o se hace la fiesta de la semana. Ok. En el trabajo nada más cuídate de los chismes y los problemas. Vamos con el consejo de la semana. Ok. Cuando sale esta carta significa que vas a recibir muchos mensajes, principalmente por WhatsApp, por redes sociales, todo ese tipo de cosas. Vas a tener muchos, muchos mensajes esta semana. Sagitario. Vamos con el consejo, con tu número de la suerte. Número de la suerte, el 18. Continuamos con Capricornio. Vamos a ver a Capricornio. Ok, Capricornio. Ok. Aquí te está diciendo que debes de tener mucho cuidado en quien confías. A veces confías en personas equivocadas o que no son correctas para ti y después te arrepientes por eso. Momento de abrir bien los ojos y no confiarte de nadie y de nadie. Si vienen muchos trabajos y proyectos, pero no los cuenten ni los platiques a nadie porque se te pueden caer de las manos y no se van a concretar. Aquí aplica mucho eso de que, por ejemplo, tú estás diciendo, voy a comprarme un coche rojo, me lo voy a comprar. Sí, quiero de tal marca, quiero eso, quiero eso. Y se lo vas diciendo a tantas personas que llega un momento que no te lo vas a comprar. Surge un imprevisto, se te pierde el dinero, ya no te prestas el dinero que ibas a utilizar para comprar el coche. Cualquier cosa pasa que ya no tienes el coche. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Decir, quiero un coche rojo de tal marca, de tal precio, lo compro. Pero no estar diciendo antes de comprarlo a todas las demás personas que lo vas a comprar. ¿Sí? Eso es muy importante que hagas esta semana. Guardarte bien tus secretos, tus proyectos, tus planes para que nadie te lo pueda tumbar de las manos. ¿Sí? Del plato a la boca se cae la sopa. Así de fácil. ¿Ok? También se ve planes de hacer viajes, pero viajes que probablemente se tenga que cambiar de fecha o posponer. Vamos con el consejo de la semana que está hablando nuevamente. De que te cuides de las traiciones, de los chismes y de las envidias. Tienes que tener mucho cuidado, Capricornio. Es el número 57. Pasamos con Pisis. Ok, Pisis aquí muestra que si había problemas en el trabajo, se solucionan rápido. O que si no había, pero esa semana se presentan, también se van a solucionar rápidamente. También vas a estar recibiendo ofertas laborales o un dinero que te va a llegar de forma inesperada para jueves o viernes, pero va a ser un dinero que te va a hacer falta para ti. O sea, que ese dinero que te va a decir, ay, como que me cayó del cielo ese dinero. Y pues bueno, eso es así. Vas a traer muy buena suerte, carisma, alegrías y muchas ganas de planear vacaciones o hacer un viaje o por lo menos planearlo. Acuario, vamos con el consejo de la semana. Cuando te sale esta carta significa, acuario, que tienes que, ¿cómo te diré? Luchar más por tus convicciones, por tus creencias, por tu forma de ver la vida, todo eso. También te marca un momento muy adecuado para mejorar tu aspecto físico, tu apariencia. Hacer una dieta, hacer más ejercicio, ir al salón de belleza. O sea, todo lo que sea mejorarte a ti mismo o a ti misma para que aumente tu autoestima es lo más adecuado esta semana para ti. Ok, vamos con tu número de la suerte. Ok, sale el número 49. Ahora pasamos a Pisces. Ok, Pisces, vas a traer toda la suerte del mundo, afortunadamente, muy buena suerte para Pisces. Vas a darle una alegría muy grande a tu familia y eso te va a hacer inmensamente feliz. Te cambia la suerte, si había problemas se solucionan, si había un problema de salud te recuperas. O sea, todo, 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 sale a tu favor. Tu suerte va a estar mejor que nunca. Va a ser una de las mejores semanas de tu vida, Pisces. Pues aprovecha esta semana. Felicidades y bendiciones para ti. Vamos con tu consejo semanal. Ok, cuando sale esta carta significa que alguien del pasado regresa a tu vida. Alguien del pasado regresa a tu vida. O también puede significar lo contrario. Es una carta dual. Dual es que puede significar lo mismo, pero en distinta situación. Que alguien regresa del pasado o que alguien se va lejos. Por ejemplo, que tu mejor amigo te diga, ¿sabes qué? Me tengo que ir a otra ciudad por trabajo. Pues se va a ir. O que te diga un familiar que tiene muchos años que no veías. Ya voy a verte o ya voy a tu ciudad. Quiero verte, quiero saludarte. Eso te está marcando esta semana, Pisces. Y para pues terminar vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el 9. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver mis videos. Si les gustó este video, por favor regalenme un like. Compartan el video para que llegue a muchas más personas y puedan conocer cómo les va a ir esta semana. También en los comentarios pónganme cuál fue su número de la suerte. Y qué sugerencia o qué tipo de rituales o videos les gustaría ver aquí en el canal. Para tomar esas sugerencias y hacer el respectivo video o contenido. Por el momento me despido. Los veo hasta la próxima. Bendiciones para todos en esta semana. Gracias.